La primera exhibición de bicicletas de Guano provocó una asistencia considerable al evento y es que para muchos ver aquellas formas da cuenta de una época maravillosa de la transportación. Han venido más personas a unirse a este evento para ya pensar en una segunda edición. Más de 50 bicicletas, las legendarias chopper o las inolvidables panaderas. Hoy en día usted no se va a una tienda de bicicletas y consigue. Hay que hacer contactos en las redes sociales, decirle yo tengo esto, cambiemos o me vende, yo le compro. Hay bicicletas que guardan historias. Víctor Bonilla, por ejemplo, con alegría y orgullo sacó la bicicleta. Yo no le vendo, no le vendo por nada, porque es un patrimonio familiar y es como que le estuviera viendo a mi padre. Hay muchos que valoran tener una bicicleta con sus partes originales y hasta se han organizado para compartir los mismos gustos. Son del 47, 50, estamos hablando más de 70 años de antigüedad que ellas tienen y todavía se las ve rodar. El evento contó con los ciclistas que en los 70 participaron en competencias provinciales o nacionales como la Vuelta al Ecuador. En esa conquisté a una mujer. Yo le bajaba a dejar en la casa. Esas son las llantas que venimos de Tulcán a Ibarra porque estaban recién abriendo la carretera. Con Colombiano Gutiérrez, 70 horas sobre la bicicleta. Hace 57 años que se corrió la primera vuelta. Fui campeón de la provincia de Chimborazo. Finalmente un ciclopaseo. Algunos rememorando otras épocas con cornetas, cascos, los detalles en bicicletas de variadas marcas y modelos que son una historia de vida.